Música Hoy he comprado a mi niña el último juguete Que me ha dado cuenta de lo que ya creció Hoy que me dio el abasto de bienvenida O que quizá más alta y que se perjó O pasaron cosas en unos cuantos días Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta de que está siendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y dice la enseñé Hoy le compré a mi niña la última muñeca Hoy le compré a mi niña la última muñeca Hoy le compré a mi niña la última muñeca Y ni se la enseñé ¡Gracias por ver el video!